Gracias por ver el video Gracias por ver el video La piedra rodando sobre sí misma Alma doliente pagando a solas De playas solas así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya al final vivió Música Aurora de rosa en amanecer No tan melosa que vivió en mí Noveles con sonido no vindo el amor Así eres tú Mujer principio y fin de la ilusión Así vas tú en mi corazón Así eres tú de inspiración Madero de nave que naufragó Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente pagando a solas De playas solas así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya al final vivió Porque la tuya al final vivió La línea recta que vivió Música 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 Música